Música 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 No lo podemos entender Eres más fuerte que yo Somos adictos Si quieres como tú No lo podemos entender No se olviden de mí Somos adictos Si quieres como tú Música Por las noches Somos adictos 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 Por las noches Por las noches Somos adictos Por las noches No lo podemos entender Eres más fuerte que yo Somos adictos Si quieres como tú Por las noches No lo podemos entender Eres más fuerte que yo Somos adictos Por las noches No lo podemos entender Eres más fuerte que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!